Buenas tardes, Julio. Bueno, te cuento. Nosotros desde el miércoles, la semana anterior, que estamos trabajando con el gobierno, con el subsecretario, con Gerardo Stancheff, y habíamos quedado que todos los miércoles ellos van a venir para tener reuniones con diferentes instituciones, pero no que sean repetidas, sino siempre uno. Por ejemplo, este miércoles estuvimos con Cámara de Comercio. Estaba el presidente, Villa Corta, estaba Omar Aguirre, estaba el señor Borda. Bueno, había unos cuantos que son de Cámara. Más, había también algunos comerciantes que estaban explicando la situación, todo lo que estaba pasando. El señor Gerardo escuchó todo, llevaba todas las inquietudes, y él se... ¿Del gobierno quién vino? Gerardo Stancheff, el subsecretario, el único que estuvo presente, porque no pudo venir el señor del foro, que siempre le acompaña Segovia. Y bueno, trajo, vamos a decir, varias cosas, como por ejemplo, nos explicó qué es lo que pasó con las cámaras. También explicó que hasta que ellos no terminen de pagar en plaza, porque deben un poco, y luego que se termine de pagar allá, vienen que prioridades que utilicen. Eso ya no avisaron, pero no dieron todavía fecha. Lo que sí él reconoce es que todo ya está para que sean colocadas. Son 10 cámaras que vienen. Sí, hasta ahora son 10. También el intendente explicó que él también está haciendo trámite, a ver si puede mandar 15, perdón, 15 cámaras. Que puede él también, a ver si puede comprar más cámaras para Quitilipi, porque él sabe que eso es poco. Se habló también de vehículos, ahora salen, hay una compra de camionetas y de motos. También le corresponde a Quitilipi, porque yo también pedí, porque el año pasado teníamos que tener una camioneta y después porque hubo otro problema, otro inconveniente, se pasó a otra localidad. Y bueno, y ahora dicen que van a mandar camionetas y motos. También pedimos de parte del foro si puede venir otro equipo de motorizados, para no cargarle tanto a los chicos que están, porque si no son mucho el trabajo y ellos tampoco descansan. El señor Caballero nos dijo que sí, también él estuvo explicando. Que van a tratar de mandar más motos para Quitilipi. Y bueno, lo que yo me olvidé de preguntar era que había dos motos que teníamos que arreglar y que le iban a mandar a Quitilipi para que arregle la municipalidad. Pero igual voy a preguntar el miércoles cuando están, si ellos pueden mandar, el intendente está dispuesto, dijo ya, arreglar esas motos. Y en una consulta, ¿por qué? Explicó Stanchef el por qué se tiene que reunir una vez por semana con cada institución si es que lo que se está pidiendo directamente es solución o más accionar por parte de la policía. Tengo entendido que ese es el pedido general de los vecinos. Sí, Julio. Lo que pasa es que ahora vamos a trabajar en equipo, municipalidad, foro y la policía. Pero, ¿qué pasa? A veces en una reunión, vamos a decir, cuando hay muchas personas, se toca varios temas. Entonces, no, pedimos, eso quedamos el miércoles pasado, a ir reuniéndonos con distintas instituciones. Entonces, hay menos gente y se puede solucionar un poquito más rápido y él también pidió que va a venir ya con una solución o algo. Y ahora, por ejemplo, también pedimos que vengan fiscales. Bueno, vamos a ver el miércoles hasta ahora, no sabemos quiénes son los que vienen, porque todavía no nos avisaron. El lunes por ahí vamos a ver bien posiblemente quiénes son los que vienen. Pero sí, los que estuvieron los comerciantes pidieron que vengan los fiscales también. ¿Se habló sobre el tema de la vigiato? Sí, se habló, porque estaba presente, estaba Don Caballero, estaba Falcón y había otro agente que yo la verdad que no sé. Ellos son de Policía Rural. Son de la Rural, sí. Y bueno, pero de la Rural ya comenzó a trabajar, hace dos semanas en Machagay comenzaron a trabajar y ahora van a continuar con esta zona porque, como dijimos, no podemos trabajar separado Machagay-Quitilipi, porque la colonia de origen pertenece a ambas localidades. Claro. Entonces, se va a trabajar en equipo con Machagay. El miércoles, por ejemplo, tenemos que citarlo al señor Consi, que es de la Rural, y también viene Oscar Muchuti, de Machagay, que yo ya había hablado con él. Presidente de la Sociedad Rural. Sí, de la Rural. Que van a venir. También se va a trabajar, no saben todavía, pero yo creo que el miércoles vamos a dirigirnos hacia el sector acá de la localidad de Paraisal, San Juan, vamos a ver qué novedades ellos tienen para ir a ver, porque también hay muchos problemas. Y bueno, por lo menos que ellos lleven algo para ver una solución, porque no es dejarle tampoco a la gente solo, porque realmente se necesita gente. Volvió a pedir cámara otra vez ahora, de comercio más. Pero, ¿qué pasa? Hace tres años que nosotros no tenemos ingreso en la policía. Sí tenemos jubilado, pero no tenemos ingreso. Entonces, también se pidió si algunos cadetes pueden tenerlo para que caminen. Sí sabemos, somos conscientes de lo que pasa, pero, por lo menos ahora, está bajando un poquito al nivel de la... Viste que antes era demasiado los arrebatos en el centro. Bueno, ahora estamos bajando un poquito, porque están saliendo las motorizadas en cualquier momento y es parte que la policía también anda. De eso se está hablando. De lo que estamos hablando, de la inseguridad. Y, bueno, ahora dicen que van a mandarnos otro móvil, pero no hay ninguna novedad de que puedan ingresar más a gente. Bueno. Porque eso no, no hay presupuesto. Bueno, muchas gracias. Mañana tuvimos una reunión donde vino el subsecretario de Seguridad, Darío Stanchef. También participó, bueno, la cúpula policial, provincial y local. Estuvo el intendente municipal. Y, bueno, y algunos miembros de la comisión directiva estuvimos tratando, digamos, el tema seguridad en Quitilipi. Nosotros, la Cámara de Comercio de Quitilipi, le planteamos tres, cuatro temas puntuales, digamos, que le solicitamos y se pueden resolver de forma inmediata, que son el tema de las cámaras de seguridad, que es algo que venimos reclamando hace varias gestiones, varios ministros, varios intendentes, que siempre nos prometieron y hasta el momento no se llevó a ejecutar el pedido este. Otro es lo que también siempre venimos pidiendo, que es el tema más personal, que ya no va para más. O sea, tiene que mandar más personal sí o sí. Para la policía. Para la policía, obviamente, sí. Para la policía acá local. Y también solicitamos el mantenimiento de los patrulleros. O sea, están, si uno ve, o sea, son patrilleros que a la vista se nota que le está faltando mantenimiento. Cubiertas, luces, etcétera, que, bueno, no se pueden, inclusive hasta las motos que ellos tenían, o sea, por falta de mantenimiento, no se están pudiendo utilizar. Y después, bueno, habieron algunas cuestiones, o sea, que son un poco más, a más largo plazo, que también se las hemos pedido. Y para el miércoles que viene también hemos pedido otra audiencia también, que se comprometió a bajar el subsecretario, donde vamos a tratar también, o sea, en conjunto con la sociedad rural y otras entidades, digamos, que también vamos a tratar de invitar a gente de Machagay, a entidades de Machagay, sociedad rural de Machagay, etcétera. Y se va a tratar el tema a viga de esto, específicamente a viga de esto, donde también, obviamente, va a participar la municipalidad. Y, bueno, básicamente, eso fue lo que se le planteó hoy al subsecretario en esta reunión que tuvimos hoy, a la mañana en nuestra sede. Sobre los pedidos que hicieron ustedes puntualmente, ¿hubo alguna respuesta inmediata o no? Y, bueno, siempre tienen una respuesta. El tema, bueno, del personal nos explicaron de que, bueno, hace dos años que no hay egresado, digamos, la escuela de policía y que, bueno, todo el, digamos, el personal que hay está trabajando, digamos, bueno, que en lo posible, o sea, se va a hacer, digamos, o sea, pero, bueno, ellos tienen que sacar de otras comisarías, digamos, para mandar a Guitilipe. El tema mantenimiento de los patrulleros, uno dice que por la falta, digamos, de que no hay cubiertas, o sea, que no pueden comprar cubiertas, o sea, por el tema de las importaciones, etcétera, o sea, según ellos, o sea, ese es el, digamos, el inconveniente que estarían teniendo para la compra de cubiertas y otras, y lo que hace al mantenimiento de los patrulleros. Y el tema de cámara también, en teoría, ya está, o sea, falta la ejecución, digamos, del pagar, para ver, o sea, estaría faltando pagar y concretar el convenio con la gente, digamos, que va a venir a instalar las cámaras, o sea, pero en teoría ya está el proyecto, está inclusive donde se van a ubicar las cámaras. Pero, bueno, falta eso, o sea, falta, digamos, terminar de cerrar el contrato con la gente que va a venir a instalar. Bien.